Ayer se cumplieron 23 años de un momento histórico, mágico, épico. ¿Cuál? Lo del AMIA. No, lo del AMIA de Israel. La llegada... La llegada... ¿De qué, boludo? De los Ramones al país. Ah, mal, claro. La llegada de los Ramones a la Argentina. Sí. Un recital, un recital más, podría haber sido, pero no, no fue así. La gaseosa de cola más famosa del mundo. Boca. El imperialismo rojo. La gaseosa de la navidad y los osos polares. Vino en Papá Noel. Tenía una promoción que con una cantidad de tapitas... 400 tapitas. Te daban una entrada para un recital de los Ramones. Punto de canje microcentro. Qué increíble. Florida y la Valle. Me acuerdo, yo me acuerdo del local que era... Estaba bueno porque eran latas gigantes a la calle. ¿Cuántas tapitas, Mariano, eran? Hay un audio ahí que... 250. 250. Sí, un montón. ¿Cuántas entradas te dan por las tapitas? Una cada diez. Un montón, boludo. Una cada diez y llevó 250 tapitas. ¿Pero qué tocaban en el hipódromo? O sea, dos cincuenta... Diez tapitas valió una entrada. Diez tapitas valió una entrada. Sacá la cuenta. Chabón se llevó 25 entradas, ¿no? Claro. Revendió todo y lo puso en un plazo fijo. Pensá que era uno a uno en ese momento. Ah, era uno a uno, claro. Cufa, Cufa. Estoy encerrado en el ropero hace cuatro días. Escuchame una cosa. Traeme un cuchillo. Traeme un cuchillo, Cufa. Ahí vienen, ahí vienen. Bueno, saludamos a la gente. Saludos a los amigos de Mariano. Sí, sí, sí. Los famosos ratones paranoicos. Gente que está encerrada espiando, ¿no? En la oscuridad. En la oscuridad. Qué mejor, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿quieren saber qué pasaba en Floridea Valle en ese momento? Vamos a escuchar a Telefe Noticias. De sus botellas para canjearlas por entradas para el grupo de rock Los Ramones que va a venir al país. Las tapitas llegaron, la gente estuvo, no estuvieron las entradas y ocurrió esto. El descontrol comenzó cuando los jóvenes que estaban aquí esperando para que se les entreguen tapitas advirtieron que era toda una mentira, que la empresa no las iba a dar y que las entradas no iban a poder ser entregadas a los que aquí estaban esperando. La policía comenzó a actuar, pero no los pudo disuadir. Prometieron que iban a entregar más entradas, pero finalmente... No lo pudieron hacer, no entregaron ninguna entrada. Avira. Un lugar con escombros. Los jóvenes comenzaron a tomar los escombros y a tirar sobre los distintos lugares. A tirar sobre los negocios. A tirar sobre la gente que pasaba. Comenzaron los saqueos. Una hora y media. Que comenzaron los incidentes en pleno microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Llegan los efectivos policiales a intentar poner orden. Pioneros los pibes con los saqueos. ¿Cómo te ves ahí, eh? Te rompo todo posta, boludo. O sea, sos oficinista y te comes un... Un cascote. Una baldosa te comes. Y un ramonero que tiene flequillo por acá. ¡Eh, loco, no entregaron ninguna, loco, dale, hombre, se entregaron, se entregaron, puto! Diez tapistas, flaco, diez tapistas. 1996 era esto. 1996, River campeón de la Libertadores. Tomá, tomá. Menemismo, ¿no? Segundo Menemismo. Menemismo a pleno. Segundo Menemismo. Segundo Menemismo. Segundo Menemismo. No, ya empezaba a bajar, eh, el turco. Bueno, te gustó, eh, la gente. Se escuchaban piedrazos, se escuchaban moviditas. Extraño la cultura de las tribus destructoras de calles, que se golpeaban entre ellos. Se están perdiendo los valores. La policía que corría en todas partes. No, no, como ahora más o menos. Era una policía escasa, aparte. Mirá, hay otro audio, hay otro audio. Ahora, frente al centro de promoción se producen algunos incidentes por la impaciencia de los jóvenes. Muchas gracias. Se toman a piñas, algunos de ellos. Seguro de ellos, impresionante la lluvia de objetos de todo tipo que vuelan. Técnico. Mariano Paseoco, uno de nuestros camarógrafos, es alcanzado por un proyectil. ¡No! Es Vietnam, boludo. ¿Qué pasó, Mariano? Vení, vení. El brazo. Indignados. El boca arriba. Estafados. Muchos de los jóvenes ahora destruyendo lo que queda. Ustedes pueden ver cómo es el ataque de estas máquinas vendedoras. Estas son... Están los piedras. Están retirando prendas de vestir. Están robando... Están robando... Están robando. Están robando. No, 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 no. Pará, no, 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 no. El Diego, pará, Diego. No hay ningún policía en este lugar. Los pocos que hubo ya se han retirado... abandonaron guerrera 1400 se van a entregar las entradas apareció las entradas mister coca casi dos horas después del inicio de los desmanes llegan aproximadamente 10 efectivos uniformados de la guardia de infantería venían de uvis es una instantánea tremenda no pero te los comes crudos y es efectivo imagino a uno de los ramoneros que se choleó un vestido de alta costura de la valla y se toqueado con esto por las dudas la máquina expendedora contra las máquinas la rebelión de las máquinas la violencia en manos del pueblo no es violencia es justicia claro que si se esconde las entradas los ramoneros son peronistas pero coca nos cagó claramente que contundente todo coca nos cagó coca nos cagó decía la gente y ahora que tenes tenes a que tenes hoy después escuchabas la de shanky claro la de expósito a los fans de la de te imaginas medina señores te imaginas a los fans de la de rompiendo florida y la valle no me los imagino si haciendo un mega tweetazo viste en la esquina de la valle no boludo como la piba esta la sovina de aguada como es Nayar Aguada Nayar Aguada que estaba solo en el planetario no todavía nadie avisan donde están avisan donde están estamos llegando le decía estamos involucionando volvamos a la violencia de los noventas después esto después busquenlo en youtube que está entero y están los videos con todos los detalles y le preguntaban después a uno de los ramones le preguntaban che que te parece esto y el chabón decía no pero los pibes estuvieron bien porque coca los cagó básicamente está perfecto escuchame bueno para el día del recital armaron un operativo y un comisario yo no doblaron en monroe los ramones un comisario con alta cara de garca te cuenta el operativo después lo vamos a subir a instagram porque tiene una cara de comisario que no puede más bueno es un operativo que se ha iniciado el día de ayer o la 14 con un servicio de llaves eventuales que comienza en la calle en la avenida Figueroa Alcorta desde Udahondo hasta Monroe y por esta Figueroa a Libertador General San Martín esto hace que el barrio River permanezca totalmente cerrado bueno por Monroe también ¿no? la historia se repite otra vez hace 23 años que esa calle trae problemas pero Pato Burrich no lo pudo ver pero ¿cómo no vamos a hacer un superclásico si vamos a recibir a G20? claro si pudimos recibir a los ramones ¿cómo no vamos a poder hacer un superclásico? lo llevaron al Bernabéu a los ramones finalmente y los ramoneros viajaron todos en primera hoy pasaría eso hoy pasaría eso durante el menemismo se hubiera jugado el Boca River acá si hubiera jugado acá con el turco todo se podía sí la gente de los ramones los ramoneros estuvieron muy presentes después hay otro video que vos ves que están los ramones filmando desde adentro un auto y todos los fans siguiéndolos en taxis en autos en motos los fanáticos Mickey firmame no sé qué pero es re polémico y el chabón el de los ramones dice loco perdámoslos escapemos de acá estoy re cagado soy uno de los ramones es re áspero le preguntaron a los ramoneros qué opinaban de todo esto que ha sucedido pero estaban muy hinchados porque fueron 10 cocas seguidos no somos una familia mire todos unidos es un sentimiento ramones entonces lo que pasó el otro día en el centro fue casualidad fue culpa de coca cola porque no no arregló nada ahí pero vos justificás la reacción de los chicos que terminaron destrozando pedrieros claro si nos hicieron había chicos que estaban desde las 12 de la noche y estábamos ahí y pasaban los de seguridad y no nos decían nada decían que iban a llegar y no llegaron y se descontrolaron claro escuchame vos estás justificando y si como me lo ibas a justificar por supuesto hemos perdido esa cultura ahora eso no porque estábamos pacíficamente nadie estaba violentando nada boludo lucharon contra el capitalismo de coca cola pelearon más que el partido obrero increíble voto a los ramones en las próximas elecciones este es año de elecciones así que vote a los ramoneros que se vota este año chicos presidente no te hagas el que no sabe vos estás más pago que la 12 si si usted más plata que arriba si usted como ponés la mesita en la esquinita con los globitos amarillos si usted se cruza Medina tocando timbre tocando timbre ábrale ábrale y saquese una foto y arroba vengan1 lo voy a ir a visitar a todos los oyentes mirá si abrís y está en manera de vivir va a ser un timbrazo vengan de a uno uff me gustaría hay que hacer un timbrazo con los pechos de Medina el lunes que viene salimos a timbrear acá por Palermo atentos si si atentís hay que ver con que tocamos el timbre hay más gente de los Ramones que se hizo presente y decía hay un dispositivo de seguridad muy importante ¿se justifica? sí claro que sí el orden siempre está ahí se lo vamos a romper todo cuando salimos ahora todo tranqui ahora nos comemos el mazo loco después se lo rompemos todo si vienen a bardear todo loco desde las 12 que está voy a llevar de al loco ellos son los Ramones siempre copan más Ramones que los Stoney que la ley pero ustedes son tan violentas como dicen o es una cuestión que se inventa no es violenta la cosa que es un sentimiento si ellos provocan ellos tenemos que defendernos claro es así la onda nada más si los provocan van a reaccionar seguro como 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 yo no tengo entrada la florida de la valla la sol si no tengo entrada y si no me venden voy a romper todo hasta que tengo entrada Coca-Cola me cagó ahora tomo pésilo está bien ídolo ídolo la ley del mercado ojo el periodista tirando lenguaje inclusivo en el 96 los violentes los violentes muy bien muy bien bueno ves esta gente es la que queremos en el mundo de la música bueno que no se deja vasallar mirá ahora lo va a ver hizo boludo mirá no esta gente echó de la rúa perdón esta gente maduró y echó de la rúa dijo esto no puede más ahora tenemos a este a Kichilovia a Gravoy bueno 23 años 23 años de esta magia si un día vuelven los Ramones bueno ya no van a volver porque hay uno que la pichó se hará en el cementerio pero queremos a esta gente de vuelta no no